Una malequita pequeña Sonos en cámara lenta, pedazos de monotonía Robé cabezas, ¿qué pasará con mi vida? Mañana son, Dios dirá, voy a apostar mi juventud Voy a estrenar mi libertad No queda tiempo para más Puedo perder el autobús Ya va a empezar la cuenta atrás ¿Quién soy yo? Un poco de miedo, una duda, un deseo, un amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No puedo contestar ¿Quién soy yo? Le pregunté a Dios que soy yo Y al rato respondió ¿Quién soy yo? Nadie ha puesto a tu vida Me sigues como un detective ¿Qué es lo que buscas? Deja que el viento me cuide Quiero subir hasta el cielo Sin alas, sin paracaídas Tengo de nuevo en mi vida Mañana solo Dios dirá Voy a apostar mi juventud Ya va a empezar la cuenta atrás ¿Quién soy yo? Un poco de miedo, una duda, un deseo, un amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No puedo contestar ¿Quién soy yo? Le pregunté a Dios, un deseo, un deseo, un amor Y al rato respondió ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un poco de miedo, una duda, un deseo, un amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No puedo contestar ¿Quién soy yo? De repente al despedir